¿Le pasó algo a Junior? Sí. Ay, no me digas que está enfermito. Doña Francesca quiere que se lo regale. ¿Qué cosa? Aquí habrá más de una sorpresa. Feliz mento y se va la susodicha. Y todo vuelve a la normalidad. ¡Amiga! Tenemos que hacerles un anuncio muy importante. Rafaela y yo nos casamos. Esto se pone... ¡Al fondo! ¡Ahí sí, tío! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¿Pero qué quiere que haga? Pues si yo hasta ayer tenía a mis compadres para compartir mis aventuras y ahora me quedé a dos años.